Bienvenidos al canal un día más, en el vídeo de hoy os traemos cómo reutilizar envases de cristal antes de empezar suscribiros al canal pinchando el botón rojo que encontraréis justamente aquí abajo y activar las notificaciones para que youtube os avise cuando subamos un nuevo vídeo para empezar le sacamos todas las etiquetas a los envases, podéis quitarlas directamente o poner los envases en agua caliente e ir retirándolas después con un poco de alcohol podéis acabar de retirar los restos de adhesivo primero le sacaremos las tapas a los envases y vamos a ir enrollando la cuerda alrededor pegándola con silicona caliente, no pongáis mucha porque si no se verá mejor ir poniendo poco a poco e ir pegando la cuerda ahora podéis utilizar estos envases para lo que queráis, nosotros os enseñamos dos formas distintas la primera para poner brochas de maquillaje, ponemos un poco de arroz en el envase, de esta forma las brochas se aguantarán y en el otro vamos a poner algodoncitos la segunda opción es la que más nos gusta, uno de los envases lo utilizamos como jarrón y el pequeño para poner algodoncitos y a vosotros que opción os gusta más si os ha gustado el vídeo de hoy no olvidéis darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!